Buenas tardes a todos. Señor Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante, Director de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señores del Presidio, queridos alumnos, compañeros y asistentes todos, queridos, creanme que es difícil hablar en este lugar de alguien que ya no está presente, a quien quisiste con todo tu ser y quieres aún con todas las fuerzas que te permite tu entendimiento, tu capacidad, tanto personal como intelectual, y más aún cuando se trata del que fue tu padre, tu compañero, tu amigo y tu maestro, tanto en la vida como en las aulas de esta, nuestra querida Facultad de Derecho. Este documento denominado Estudios Jurídicos de Iván Lagunes Pérez, que hoy presenta el Colegio de Profesores de Derecho Civil de esta Facultad. Es el homenaje más importante que hasta el día de hoy, después de su fallecimiento, se ha realizado en la UNAM, en recuerdo de la trayectoria profesional y académica de Don Iván Lagunes Pérez, quien fungió como maestro de esta Facultad por más de 60 años. Por otro lado, es la muestra del recuerdo, afecto, cariño y admiración que le tenía la comunidad universitaria de esta Facultad y en especial todos los miembros del Colegio de Profesores de Derecho Civil, al cual me honro el pertenecer como catedrático y por eso me consta personalmente que esa deferencia que todos los miembros de este colegio le profesaban a mi señor padre. Probablemente, además de por ser el más viejo de en edad, porque sabíamos todos de su dedicación a la docencia, ya que puedo afirmarles que yo, que viví toda la vida con él, nunca supe que faltara a una clase diaria y a sus demás deberes en esta Facultad. Se da esta coincidencia especial porque algunos de los miembros de este colegio fuimos sus alumnos y en mi caso, además, fue mi guía personal y consejero en mi vida profesional y académica, lo cual es el orgullo más grande que pueda tener un profesional desde el derecho como un servidor. ¿Qué más puedo decir yo como su hijo? de un hombre que fue ejemplo en todos los aspectos, como hijo, como esposo, como padre, como estudiante, como profesionista y como académico. y este acto de presentación del primer documento que contiene algunos de los estudios realizados por él y que forman parte del acervo de su obra, es un orgullo para nuestra familia y, lógicamente, que continuaremos recopilando. En fin, don Iván Agónes Pérez, como todos saben, falleció a los 102 años de edad, tranquilo, en su cama, el día 4 de junio de 2015, acompañado de su esposa, aquí presente, mi madre, Raquel Alarcón, con quien vivió casado 71 años y fue la que estuvo con él siempre y es la que tiene actualmente el mayor mérito por hacer de este prócer de la justicia y de la academia que fue Iván Agónes Pérez la causa de que haya vivido tantos años y que haya dejado un legado a los miembros de esta comunidad universitaria. También estamos aquí todos sus hijos, algunos nietos y bisnietos, familiares y amigos queridos, queridos todos que venimos sinceramente agradecerles que nos recuerden a nuestro padre que tanto extrañamos con este documento que es testimonio de su obra como académico y estudioso del derecho que tanto quiso a su familia a sus compañeros a sus alumnos y a nuestra facultad de derecho. Muchas gracias. Para terminar, nada más pido que todos juntos que echemos un Goya a la universidad. Una, dos, tres. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachum, cachum, rara! ¡Cachum, cachum, rara! ¡Goya! ¡Muy bien asidá!